Hace unos días atrás se confirmó la nueva información sobre la tan esperada novena generación, incluyendo nuevos movimientos, nuevos Pokémon e incluso nuevos compañeros para las aventuras de nuestros protagonistas. Porque sí, efectivamente, ya está confirmado oficialmente, mediante la mercancía de Pokémon, que nuestro amado y querido Satoshi va a continuar en la región de Paldea, luego de haberse coronado como el campeón absoluto. Es por esto mismo que en el día de hoy vamos a ver el posible equipo de Ash para recorrer esta nueva generación. Para comenzar tenemos que remontarnos al final de Pokémon Viajes, puesto que una vez finalizada la actual temporada en emisión, se daría a conocer los siguientes sucesos que van a comprender la aventura de Ash. Ya que vamos a remontarnos al momento clave, puesto que luego de vencer a Gladio y proclamarse como el indiscutido campeón de la región de Alola, este viaja hacia la región de Galar para representar dicha generación y así enfrentarse contra los mejores entrenadores de todo el mundo Pokémon. En este camino se enfrentó y derrotó a grandes entrenadores como Roy, como Steven y a la grandísima Cynthia para finalmente encontrarse cara a cara contra el gran e imbatible Lionel, donde todo el mundo ya sabe quién, gracias a su característico Pikachu, logró derrotar a ni más ni menos que a Charizard, el Pokémon más fuerte del defensor del título, que curiosamente jamás habían perdido un combate. Sin embargo, esto no sería todo para la carrera de nuestro protagonista, puesto que todavía le queda un objetivo principal por conquistar, y es el de convertirse en un maestro Pokémon. Por lo tanto, sí, efectivamente podríamos confirmar que Ash va a viajar hacia la región de Paldea, y tal como es costumbre, al inicio de todas las nuevas generaciones, el potencial y la fuerza total de nuestro protagonista es completamente reiniciada y seguramente acabe perdiendo contra el primer entrenador que se le cruce en alguna ruta. Por lo tanto, acá poco a poco nos vamos a ir introduciendo en el objetivo principal de Ash y en cómo va a ir conformando su equipo completo para derrotar a los distintos líderes del gimnasio. También hay que destacar que si tenemos en cuenta el sexteto principal que tuvo Ash en Pokémon Viajes, podemos divisar que contaba con Pikachu con un fósil, una forma regional, un pseudo legendario, un Pokémon con mega evolución, y otro Pokémon de anteriores generaciones. Por lo tanto, es muy probable que esta misma fórmula acabe reiterándose, salvo por muy pocas variaciones. Ahora sí, adentrémonos directamente con el video del día de hoy. Repitiendo la misma fórmula de la temporada actualmente en emisión, vamos a suponer que nuestro Satoshi no va a poseer ningún inicial, puesto que todos de la antigua generación los acabó capturando Kou. Así que si quieren que haga un video como el del día de hoy, pero con los iniciales para Satoshi, dejen un buen likeazo y les juro que lo voy a traer muy prontito. Obviamente, para sorpresas de absolutamente nadie, su primer Pokémon es claramente Pikachu, tiene su compañero de viaje de hace más de 25 años, y junto a este proporcionarían el protagonismo de la serie. En segundo lugar, y en reemplazo al pseudo legendario Dragonite, en Sojo que vamos a tener a Cyclaizer, que si bien es cierto no es un pseudo legendario como tal, tiene muchísima semejanza con los legendarios Coraidon y Miraidon, y además, dicho Pokémon puede funcionar para que nuestro protagonista acabe descubriendo la nueva funcionalidad de las Motomamis a lo largo y ancho de la región, sobre todo para recorrer la misma y hacer los viajes muchísimo más dinámicos. Porque como recordaremos, no vamos a tener Pokémon Turas como en anteriores generaciones, y que se manejen en avión de lado a lado quizás hace que acabe siendo muy repetitivo. Por esta razón, podríamos afirmar que Cyclaizer posiblemente puede llegar a formar parte del equipo principal de Satoshi. O posteriormente, el tercer Pokémon debería ser un fósil, o algún Pokémon muy característico de Paldea, tal como fue Dracovish en la región de Galar, para así poder formar un buen vínculo con este Pokémon. Por esta razón, creo que la evolución de Primeape entra perfectamente en esta sección, puesto que introduciría de manera correcta un nuevo Pokémon jamás visto, el cual posee un increíble potencial y podemos tener como punto de comparación al Primeape tan característico de Ash de anteriores temporadas. Y es que solamente el hecho de imaginarme la interacción entre estas dos bestias simplemente me eriza la piel. Seguidamente, otra de las posibilidades para reemplazar el puesto de Sirfetch es Wooper de Paldea, puesto que Quagsire sin lugar a dudas sería un Pokémon muy interesante de ver dentro del equipo de Ash. El Pokémon de tipo Agua-Tierra posee muy pocas apariciones en el anime, y nunca se vio de una manera muy competitiva en un buen combate de Pokémon, lo cual acaba siendo muy curioso ya que este es uno de los Pokémon más usados actualmente en el competitivo, por lo que qué mejor forma de introducirnos a este Pokémon, y que obtengamos el cariño del mismo que haciéndolo que Ash lo acabe capturando. Además que este empezaría como simplemente un Wooper chiquito de Paldea, y posteriormente evolucionaría al monstruo que todo el mundo ya conoce. La siguiente opción tiene que ser un Pokémon muy fuerte y muy dominante de la región, para lograr reemplazar la mecánica de la Mega Evolución de Lucario. Al igual que en casos anteriores, la información que tenemos de momento es muy escasa, por lo cual se desconoce cuál podría ser exactamente el Pokémon que representa la actual región. Así como lo fue Greninja en la región de Kalos, Licanrock en Alola, y Mega Lucario en Galar. Una de las opciones más viables para este puesto quizás sea Arma Ruge, ya que se sabe que este Pokémon es muy leal a su entrenador, al igual que Lucario o Greninja en su momento. Hay que destacar que nuestro protagonista en todas las temporadas acaba teniendo un Pokémon que sobresale del resto, y aunque Seruletche, quien es la contraparte de Arma Ruge, me parece un Pokémon mucho más atractivo visualmente, creo que desde el lado objetivo, el Pokémon de tipo 5 Fuego, acaba congeniando mucho más con el sexteto de nuestro protagonista. Además, ya sabemos que los Pokémon de tipo Fuego de Ash normalmente acaban siendo muy fuertes, y al final de la temporada acaban destacando enormemente. Como por ejemplo fue el caso de Torkoal. Ah no, esperen. En reemplazo del Pokémon de tipo Fantasma Veneno Gengar, podríamos ver a un Pokémon de anteriores generaciones, que acaba apareciendo en Paldea, y nuestro protagonista acaba decidiendo capturarlo. Pero tenemos que tener en cuenta que Gengar funcionó para desarrollar la mecánica principal del Gigamax, por lo cual este nuevo Pokémon va a tener que poder introducir la mecánica de la Tera Cristalización, o puede ser que también pueda introducir las nuevas formas parados. Es por esa razón que creo yo que Don Fan encaja perfectamente con estas características, ya que el Pokémon de tipo Tierra cuenta con una forma prehistórica y otra del futuro. Acá mismo es donde puede entrar al juego una gran relación entre los distintos títulos de Pokémon Eskerrata y de Pokémon Púrbura. Asimismo también tenemos que tener en cuenta que en anteriores temporadas, Ash tuvo a Don Fan, el cual actualmente se encuentra en el rancho, y tuvo su aparición estelar en la final del campeonato mundial Pokémon, por lo cual sería muy curioso ver la interacción entre estas diferentes formas alternas. Así que déjenme en la cajita de comentarios qué es lo que opinan al respecto. De manera que el equipo de Ash de cara a sus aventuras por la región de Paldea quedaría de la siguiente manera. Pienso yo que con la información que tenemos a día de hoy, podemos afirmar que este es, sin lugar a dudas, el equipo que tendrá de cara a la novena generación. Igualmente, tal como mencioné al comienzo del video, puede que algún que otro factor acabe variando con el pasar del tiempo. Pero sin lugar a dudas, esta es mi gran apuesta. Por acá finaliza el video con el equipo de Ash en la región de Paldea. Si quieren que les traiga un nuevo video de este estilo, dejen un buen like, y si no quieren que lo traiga, igualmente dejen un buen like. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna notificación, y nos vemos próximamente con un nuevo video. Adiós. Adiós.